bienvenidos artistas del mercado soy picasso bursetil y esto es compresión semanal el resumen de los mercados financieros más compacto hoy en el episodio 49 del domingo primero de mayo del 2022 día del trabajador le mandamos un feliz día a todos los trabajadores estoy un poco resfriado así que si escuchan medio raro es mi voz pero acá estamos presentes como todos los domingos en un nuevo episodio de compresión semanal pasando a los mercados y qué semana hemos tenido cuarta semana consecutiva a la baja en el mercado americano así que pasemos en detalle directo a los análisis de esta semana empecemos finalmente el patrón abc del que hablábamos en el episodio 46 en el índice dow jones se dibujó en el gráfico un patrón correctivo con la posterior imposibilidad del quiebre de la zona de conflicto impulsó el precio a la baja de los índices americanos todo el mercado cierra una nueva semana a la baja con el dow jones un 2,5 por ciento a la baja y un s&p un 3 por ciento abajo pero el que más sufrió esta semana fue el índice nasdaq que cierra casi un 4 por ciento a la baja realizando un nuevo mínimo en su tendencia de corto plazo bajista asignó la carta de la película porque pudimos ver el paso a paso domingo a domingo la caída que venimos viendo en el mercado en general claro que de largo plazo se configura una tendencia alcista pero en el corto plazo los mercados han sido golpeados con fuerza hicimos el seguimiento de la caída de las acciones de microsoft de google en los últimos episodios y esta semana nos toca hablar de las acciones de amazon esta empresa se suma a las caídas fuertes generalizadas que venimos viendo semana a semana netflix facebook o meta adobe etcétera etcétera sólo esta semana caen un 14 por ciento y en su escala semanal llegan a un punto clave en la resolución de su tendencia de largo plazo asignó la carta del derrumbe pero también la carta del suspenso porque los alcistas miran con miedo esta zona esperando reacciones porque el precio llega a zonas clave de definición y justamente visita obligada de esta semana son las acciones de netflix que esta semana vuelven a caer un 12 por ciento no tanto como la semana pasada que habían caído un 36 por ciento aunque nos da como resultado una caída de un 75 por ciento a la baja desde su máximo histórico siempre hablamos del cuidado del capital y de las trampas del mercado y esta semana en la academia gratuita que tenemos junto a tencan trading hablamos específicamente de este activo que nos dejó un gran ejemplo para hablar y entender un poco más de mercados en la descripción les dejo el link al artículo para que puedan leerlo cuando estén más tranquilos incluso activos interesantes como las acciones de spotify realizan nuevos mínimos invalidando varios conteos que se dejaban ver en el gráfico y llegando a caer un 75 por ciento desde máximos históricos aunque su historia sea tan corta todo el mercado en general ha caído con gran magnitud y como siempre desde este espacio recomendamos la utilización del stop loss para cuidar nuestro capital que tanto cuesta hacerlo crecer se dice que las enseñanzas la dan las grandes caídas y es entonces este un gran momento y como siempre decimos no operar también es operar así que esta semana escribimos un artículo sobre el over trading fundamental en estos tiempos así que les dejamos el link en la descripción para aquellos que quieran leerlo también más tarde y también dentro de este corte publicitario les cuento que esta semana me entrevistaron juaco y noge los creadores del podcast aprendiendo en el camino obviamente recomendado donde hablamos un poco de mercados así que que esto obviamente que es lo que más nos gusta si quieren escucharlo también les voy a estar dejando el link en la descripción y a contramano de los mercados las acciones chinas rebotan fuertemente al alza dejando velas de entre un 10 y un 15 por ciento en promedio como por ejemplo las acciones de baba o las acciones de new que vemos en este momento en el gráfico más allá del gran rendimiento semanal mínimo se observa el rebote en un activo que cayó un 85 por ciento la tendencia claramente bajista es mirada de cerca por los alcistas a la espera de su finalización al fiel estilo picasso bursátil en julio del 2021 había realizado un gráfico que publicamos en las redes sociales twitter e instagram y la carta entonces asignada más allá de todo la carta asignada es la carta de el derrumbe se me está haciendo difícil pero bueno vamos sigamos sigamos entonces el mercado de las criptomonedas muy tranquilo levemente a la baja pero sin embargo asignó la carta del terreno resbaladizo el precio del bitcoin llegando a la base del canal los bajistas miran de cerca el posible quiebre del canal a la baja que podría dar un aumento de volatilidad justamente a la baja los alcistas esperan una reacción al alza con un nuevo intento del quiebre de la media móvil de 200 ruedas en su escala diaria para poder renovar su planteo alcista asignó la carta de el suspenso y las caídas son generalizadas en todas las criptomonedas cayendo en un promedio entre un 10 y un 20 por ciento como por ejemplo la cripto del ticker ftm configura una tendencia bajista con una caída de un 75% desde su máximo ahora quebrando por el momento una zona clave de definición que tenemos que seguir muy de cerca con lo cual asignó la carta de el derrumbe y aprovecho este momento para que si quieren y les gusta este vídeo le den me gusta al vídeo que nos ayuda mucho así que seguimos ahora con el mercado argentino esta semana entonces el mercado argentino nos dio un respiro después de la semana anterior donde la suba del dólar CCL hizo temblar las emociones de más de un inversor como siempre digo es importante ver el bosque y no el árbol al momento de hacer inversiones bursátiles arranquemos entonces por el dólar contado con liquidación esta semana agregué la media móvil exponencial de 50 semanas donde podemos ver que también le hizo de soporte en la zona de los 190 pesos argentinos podemos ver como la semana nos deja un martillo invertido en la zona media de la jaula entre mínimos y máximos planteados si asignamos la carta del estudiante podemos pensar a esta pauta de vela como una pauta donde los osos ganaron la batalla debemos seguir de cerca la zona para ver cómo se desarrolla el precio la carta asignada es la carta del enjaulado felicitamos a los que encontraron a Pika Wally, Eduardo, TC, Martín, Leandro, Pablo, Natalia, Marcos y el trader de 5 dígitos una pista entonces para el episodio del día de hoy el Pika Wally ya apareció en gráficos anteriores espero que si lo ven que lo vean y lo digan en los comentarios y así como hace unos meses nos pusimos a contar las velas alcistas en el Merval en dólares ahora podemos ver cuatro velas bajistas consecutivas en la caída del índice argentino en su versión en dólares por el momento se observa que seguimos en la zona lateral clave de definición que seguiremos muy de cerca en los próximos episodios la carta asignada es la carta de la película y como venimos viendo por el momento nos encontramos en zonas importantes de control de precios hoy les traigo las acciones de Vima donde podemos ver como desde su salida a la cotización vemos que se mueve en un canal alcista donde estas semanas tocó el techo del canal plateamos también una línea de tendencia alcista la cual por el momento se encuentra validada y respetada la carta asignada es la carta del suspenso porque el precio se aprisiona frente a estos dos elementos técnicos y la pauta de definición puede encontrarse próxima las acciones del Banco Galicia se mantienen por tercer semana consecutiva por debajo de su línea de tendencia llegando esta semana a una zona de soporte relevante los heliotistas plantearían como un escenario probable una lateralización de onda B correctiva para luego iniciar una onda C bajista de corto plazo nuevamente la carta asignada es la carta del terreno resbaladizo y los ADR argentinos cierran la semana con bajas generalizadas y llegando a zonas claves de definición esto podemos observarlo claramente por ejemplo en las acciones del Banco BBVA del ticker BEVAR donde el precio llega a una línea de tendencia de leve inclinación con 5 toques la convierte en una línea de tendencia relevante siendo destacada para el seguimiento de futuros movimientos y más allá de las caídas generalizadas las acciones de central puerto del ticker CEPU en su ADR nos marca una zona de soporte que antes fue resistencia bastante clara ubicada en los 3 dólares con 20 el precio también se acerca a un momento clave de definición y lo seguiremos muy de cerca aquí en compresión semanal Diego nos pidió el análisis del sector del agro por lo tanto les traemos en este episodio el análisis de los futuros de la soja el precio se encuentra en zona de máximos llegando a precios del año 2012 zona clave de resistencia desde la teoría de ondas de Elliot podríamos observar 5 ondas desarrolladas o en desarrollo desde noviembre del 2021 a la fecha la quinta onda pudo haber terminado que aún esté pendiente un último impulso al alza la carta asignada es la carta de la precaución y pasando al mundo de las divisas en la región algo que destacamos es el real que ha tenido una semana alcista con una vela que llega a un casi 4% el precio ha tenido una reacción alcista en la base del canal planteado y media móvil de 200 semanas en el episodio 44 al cual les dejo el link en la parte superior planteábamos justamente esta zona como zona de posible reacción o finalización de una instancia correctiva de largo plazo los alcistas esperan un quiebre en la zona de los 5 reales y asignó la carta de el resorte entonces estén atentos al dólar en la región y cerramos la semana por fin que ya no estoy pudiendo más cerramos con el semáforo rojo de yabu y los invito entonces a encontrar a pica wally espero en los comentarios que digan dónde es que se encuentra entonces pica wally espero que se suscriban al canal para aquellos que todavía no se suscribieron están invitados a seguir a picasso bursátil en las redes sociales twitter e instagram hasta acá llegó con presión semanal espero que les haya gustado y si no les gustó no importa el próximo seguro les va a encantar saludos buenos trades